Señor, en el silencio de este día que nace, vengo a pedirte paz, sabiduría y fuerza. Hoy quiero mirar al mundo con ojos llenos de amor. Ser paciente, comprensivo, humilde, suave y bueno. Ver a tus hijos detrás de las apariencias, como los ves tú mismo, para así poder apreciar la bondad de cada uno. Cierra mis oídos a toda murmuración. Guarda mi lengua de toda maledicencia. Que sólo los pensamientos que bendigan permanezcan en mí. Quiero ser tan bien intencionado y bueno, que todos los que se acerquen a mí sientan tu presencia. Revísteme de tu bondad, Señor, y haz que en este día yo te refleje. Amén. Yo que todo te entregué, sin pedir nada. Corazón, 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 Viaja. Corazón, 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 Viaja. Pero has hecho otra cosa que hacerme sufrir. Como aquí, por tu corazón, viajero. A pesar de tu engaño, que seas feliz Si en la vida alguna vez Tú me echas en falta Te aseguro que estaré Esperándote Con el tiempo pura de mí El dolor que me deja Aunque nunca lograré Olvidarme de ti Corazón, corazón, corazón Un viajero Que no has hecho otra cosa que haberme sufrido Corazón, corazón, corazón Un viajero A pesar de tu engaño Informe 24, primera emisión Con Ovilón García Informe 24, Tijuana Todo el día en la noticia Amigas y amigos, con gusto Como siempre, saludo con muchísimo ánimo A toda la región Tijuana, San Diego En este momento, 13 grados centígrados Para variar Hoy nublado En esta región fronteriza Algo de nubosidad También por la mañana Muy temprano También observé En las zonas altas Neblina En esta región fronteriza 13 grados centígrados En este momento Llegaremos a los 20 grados centígrados Va a salir el sol Allá por las 11 de la mañana Aproximadamente Tendremos La visita del astro rey Como siempre En esta región Bañando ambas Californias Luego volveremos a tener nubosidad Allá por la noche Las 12 de la noche Para después tener Un jueves despejado Completamente Con máximas de 25 grados centígrados Tenemos noches de 9 grados centígrados También mañana El viernes 22 grados centígrados Máxima 10 la mínima El sábado La probabilidad de lluvia Está encrechendo Sobre todo por la tarde Noche Con un 7% De probabilidad de lluvia Sobre todo por la tarde Incrementándose Hacia el 30% Por la noche 19 será la máxima El sábado Domingo Un día nublado Con 17 grados centígrados Máxima Solamente lluvia Posiblemente por la mañana Tal vez No tan importante Lunes 22 grados centígrados Máxima Despejado Completamente Martes 27 grados centígrados Bienvenida La primavera Que ya se aproxima A esta región Fronteriza La salida del sol A las 6 de la mañana Con 56 minutos El atardecer A las 6 con 57 Estimado Julio Buenos días Hola que tal caballero Muy buenos días A todos nuestros amigos De mesa informativa Hoy Hoy miércoles 16 de marzo Del año 2022 Recuerden que estamos En la semana Número 11 Mesa informativa Noticias Y algo más Con Odilon García La voz De la información Muchísimas gracias Estimado Julio Para mis amigos Que les gusta revisar La temperatura muy temprano En grados Fahrenheit En este momento 55 Fahrenheit Tendremos 68 Fahrenheit Como máxima Para este día Miércoles Jueves de 77 Viernes 72 Sábado 66 Domingo 63 Lunes 72 Máxima Y el martes 81 Fahrenheit De temperatura máxima Vamos a un resumen De lo más sobresaliente Que ha acontecido En las últimas horas La región La República Mexicana El mundo Así publican Los medios de comunicación Asesinaron al periodista Armando Linares En Zitácuaro, Michoacán Medios locales Reportaron La muerte del comunicador Quien se desempeñaba Como director Del periódico Monitor Michoacán Yo le hablé a usted De él Recuerda Él informó Sobre el asesinato De uno de sus colaboradores Y dijo Que políticos corruptos Eran quienes perseguían A este medio Y hoy Está muerto Por eso le insistí Que el mecanismo De protección a periodistas No sirve para nada Una reunión Importantísima Con la gobernadora Marina del Pilar El titular Del mecanismo En el Centro Cultural Tijuana Y yo no fui ¿Por qué? Por esto mismo El ex gobernador De Nuevo León Jaime Rodríguez Calderón El Bronco ¿Lo recuerda usted? Este que en campaña Dijo A los rateros Que les mochen la mano Bueno pues Está detenido Este martes 15 de marzo Ayer Por parte de la Fiscalía Estatal Por un presunto Desvío de recursos Que no eran suyos Recursos públicos Durante su campaña Presidencial en 2018 Ayer mismo Fue ingresado Al penal de Apodaca Por personal De la Fiscalía Local Luego del cual Permanecerá bajo prisión Preventiva Hasta que el juez Lleve su caso Y determine Su situación legal Los memes Surgieron inmediatamente Para establecer Señor Bronco ¿Por cuál mano comenzamos? La izquierda O la derecha Afortunadamente Para él Fue una declaración Torpe Como las que Hoy se acostumbran En la República Mexicana Sin que nadie diga nada Y nuestro país No es un país De mutilación Suman más de mil personas Afectadas por los Deslizamientos de tierra En Camino Verde Protección Civil Municipal Ha etiquetado Con engomado rojo A más de 100 viviendas Dando un total final De 274 predios Hasta el momento Censados Los vecinos De la colonia Camino Verde Tienen todas las garantías De que se les brinde apoyo Afirmó este martes La gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda Quien por cierto Hoy tendría Su acostumbrada Semanera de miércoles Primer sistema de noticias Publica que cada día Llegan más migrantes De origen ruso Y ucraniano A las inmediaciones De la Garita de San Isidro El lugar se ha convertido En un campamento De refugiados Que huyen De la guerra Entre sus países El secretario general De gobierno Del estado Caterino Zavala Márquez Aseguró Que el gobierno De Estados Unidos No ha rechazado A los migrantes Ucranianos Que han arribado A la entidad En la búsqueda De solicitar asilo En el vecino país Por cierto Que en las páginas De agencia fronteriza De noticias Se publica Que un grupo De ciudadanos Norteamericanos Procedentes De Tennessee Arribaron Por la tarde A Tijuana Para dialogar Con migrantes Ucranianos Que permanecen En la Garita Peatonal De San Isidro Juan Gerardo Treviño Chávez Un generador De violencia En el Noreste Del país Alias El Huevo Identificado Como uno De los líderes Del cártel Del noroeste Fue detenido Precisamente Allá En la zona De Tamaulipas Enviado A la Ciudad De México Usted va a decir No Pues no Que lo mandaron A Estados Unidos Y de la Ciudad De México Déjeme terminar En un avión De la Fuerza Aérea Lo trajeron A Tijuana Pero no No pisó La ciudad Cruzó Por el CVX Directamente A San Diego Y ahí Fue entregado A Policías Del Sheriff Policías Del FBI Quienes Lo estarán Juzgando Por dos Razones Fundamentales Uno Tráfico De drogas Y lavado De dinero Después de esto Se habrían desatado En el noreste De México Sendos Enfrentamientos Además Agresiones Contra Estaciones De policía Militares E incluso Viviendas De militares Lo cual Demuestra La peligrosidad De este grupo Que habría heredado Las formas Negativas Yo diría Diabólicas De los Zetas Con la tendencia A la baja En casos Activos Y confirmados De COVID-19 Baja California Se mantiene En semáforo Epidemiológico Verde Lo cual Indica Transitamos A un riesgo Bajo En contagios Sin embargo No debe Descartarse Los protocolos Sanitarios En todas Las actividades Dijo El comité Científico Ayer En el Sesión De congreso Extraordinario Por cierto Solicitaron Permiso Para ausentarse Arceli Gerardo Núñez Y Dunia Monserrat Murillo López Ambas De Morena Solicitaron Licencia Temporal Para separarse De su cargo Por casi Un mes Por razones De carácter Personal Mujeres Podrán Renunciar A la Violencia Sin tener Que dar Vueltas En Dependencias En Tijuana El Centro De Atención A Mujeres Cuenta A Diferentes Dependencias Para Denunciar Dar Seguimiento A Los Casos De Violencia De Género En La Ciudad Tijuana Una Integración Para Denunciar Dice El Sol De Tijuana Que Con El Objetivo De Mantener En Óptimas Condiciones La Infraestructura Que Ya Se Rehabilitó Personal De La Secretaría De Seguridad Ciudadana Del Estado En Baja California Y De Educación Se Reunieron Para Coordinar Esfuerzos Que Permitan Mantener El Buen Estado De Los Planteles Educativos En la Entidad En El Marco Del Mes De La Mujer El Centro Estatal De Las Artes Fue Declarado Punto Naranja Es decir Un Espacio Seguro El Cual Recibirá A Mujeres Que Sean Víctimas De Violencia O Coso Sexual Dentro De Sus Comunidades Informó La Secretaría De Cultura De Baja California El Cluster De Tecnología Cluster De Tecnología De Información Llevó a cabo Una firma De Convenio Con La Asociación Nacional De Periodistas Con El Objetivo De Diseñar Estrategias Digitales Y De Aplicación De Integrantes A La Inteligencia Artificial Como Desarrollo De Modelos De Medición De Riesgo Para El Ejercicio Periodístico Pues Ojalá Y No Se Tarden Mucho Porque Ya Van Ocho Son Ocho Suman Ocho Los Periodistas Asesinados Tan Solo En Lo Que Va Del Año Colegio de Estudios Científicos Y Tecnológicos De Baja California Inició Una Jornada De Acercamiento A Secundarias Para Que Los Jóvenes Conozcan La Oferta Educativa Que Ofrece El Estado De Baja California Diputados Locales Se Reunieron Con El Cónsul General De Estados Unidos En Tijuana Para Dar Continuidad A La Agenda Común Entre La Legislatura De California Y El Congreso De Baja California En Temas De Cuidado De Medio Ambiente Y La Seguridad Fronteriza Dos hombres fueron atacados a balazos al mediodía de ayer martes en una zona de terracería ubicada en el costado del Boulevard Cuauhtémoc Norte. Coronel Libertad, uno de los hombres murió, por cierto, en este lugar, precisa agencia fronteriza de noticias. PSN, lamentablemente, menciona en sus páginas, ayer por la tarde, dos personas en situación de calle, un hombre y una mujer, perdieron la vida, luego de que colapsara una loza en la avenida Mutualismo, en la zona centro de esta ciudad de Tijuana. Aquí, en Diario Tijuana, publicamos que el periodo del 1 de enero al 15 de marzo de este año, los eventos de la Policía Municipal de Playas de Rosarito han logrado la recuperación de 91 vehículos que tenían reporte de robo, tanto en este como en otros municipios de Baja California e incluso en Estados Unidos. El Senado de la República, dice la jornada, aprobó en comisiones la eliminación de la veda electoral a funcionarios. Todos los servidores públicos podrán emitir opiniones y puntos de vista durante la veda impuesta a las autoridades electorales previo al proceso de revocación de mandato que llevará a cabo este próximo 10 de abril, donde yo considero que nadie lo ha respetado. Medio mundo ha aparecido en medios de comunicación. Creo que las reglas y las bases serias no fueron puestos en el Instituto. Mientras los negociadores de Moscú y el Kiev siguieron buscando posibles entendimientos para establecer un alto al fuego, centrándose este martes en el estatus de neutralidad de Ucrania, el presente Blodomir Zelensky aceptó que su país no va a entrar a la OTAN, posibilidad de que el Kremlin esgrimió como una de las razones para desatar la guerra. Y finalmente, por cierto, esta mañana el presidente Blodomir Zelensky apareció en medios de comunicación norteamericano en un enlace en vivo donde le pide al Congreso de los Estados Unidos intervención para instalar una protección en su país, el cese al fuego, que no un enfrentamiento con el país de la Federación Rusa. Con gusto le ofrecemos todo nuestro aprecio, nuestro cariño a todos los cumpleaños de ambas Californias en este su día. Le mandamos un abrazo virtual a Hilario, Agapito, Heriberto, Bonifacio, Félix, Dionisio, Julián, Petronila, Damián y Abraham. Am, a todos ustedes, muchas felicidades. Por cierto, de Pedro, que significa piedra fuerte, cimiento, deriva Petronila, y Agapito, del verbo griego Agapao, que significa amar. Se forma, pues, el participio Agapetos, que a partir de la introducción del italianísimo se lee Agapetos. El significado del nombre es, pues, el amado, pero en su forma griega Agape era en la iglesia primitiva el amor fraterno que caracterizaba a los cristianos y los distinguía de los paganos, por lo que fue esta una virtud muy apreciada y también a nombre de ella derivado. Seguramente usted habrá escuchado que le mandan a usted saludos, un abrazo Agape, es precisamente este, y que, por cierto, no se llama Agape, sino Agape, que en la iglesia primitiva era el amor fraterno que caracterizaba, pues, a todos los que pertenecían a esta religión cristiana. Muchas felicidades a todos y a todas ustedes. Bueno, y ahora, con gusto, le presentamos a usted el paso de la humanidad a través de la historia, en un día como hoy, miércoles 16 de marzo, tal vez no fuera miércoles, pero sí 16 de marzo de 1863, se dio el sitio de Puebla, las tropas invasoras francesas se presentaron en la ciudad de Puebla para atacar a las fuerzas republicanas del presidente Benito Juárez, 1863-1910. Bueno, en la Ciudad de México, el poeta, escritor, político Juan de Dios Pesa, fundador de la Sociedad de Autores Mexicanos, nosotros tenemos una calle, Juan de Dios Pesa, aquí, en la Colonia Hidalgo. En el 16 de marzo, en un día como hoy, se celebra el Día Nacional del Oso Panda, en los Estados Unidos, con la finalidad de aunar esfuerzos por parte de la comunidad internacional en la protección y restauración de su hábitat. La celebración de esta fecha es ampliamente apoyada por conservacionistas, defensores y amantes de los animales. Los pandas son adorados y apreciados en todo el mundo, encontrándose en la actualidad en peligro de extinción. Vamos ahora a la información. Le decía usted, la tarde de este martes, ayer, 15 de marzo, se informó que fue asesinado el periodista Armando Linares López en Zitácuaro, Michoacán. Se desempeñaba como director del medio local Monitor Michoacán y, de acuerdo con medios locales, este comunicador habría denunciado amenazas en su contra tras realizar investigaciones periodísticas en el municipio de la entidad, momentos después de darse a conocer la información de la Fiscalía General del Estado. En Michoacán, indicó que personal de la dependencia se encuentra en la Colonia Carabanchel, domicilio particular de la víctima, donde se perpetró este hecho para realizar las medidas correspondientes. Asimismo, se notificó que el cuerpo de Linares presenta heridas por disparo de arma de fuego, por lo que se activó el protocolo homologado de investigación de delitos cometido contra la libertad de expresión. La Fiscalía de Michoacán acudió a la Colonia Carabanchel, en Zitácuaro, para realizar las actuaciones con relación al homicidio del periodista Armando Linares López, ocurrido en la tarde en un domicilio particular. En este sentido, mencionarle a usted, redactó la propia Fiscalía, dentro de su trayectoria como profesionista el pasado 31 de enero, él, recuerde usted esta fecha, 31 de enero, reportó el asesinato de Roberto Toledo, el cual se desempeñó como colaborador del mismo medio de comunicación, en el video que publicó, denunció amenazas en contra de colaboradores, entre los que se incluía él mismo. Hoy asesinaron a uno de nuestros miembros de nuestro equipo. Así reza su comunicación. Hace unos minutos atentaron contra su vida. Perdió la vida, sí, las cosas, monitor Michoacán, refiriéndose específicamente a este medio de comunicación, que, bueno, se habría observado precisamente esta declaración a lo largo y ancho de la República Mexicana. Las imágenes captadas por una cámara, una cámara de seguridad, habría mostrado el momento en el cual la persona, el colaborador, habría sido asesinado prácticamente por sujetos jóvenes que llegaron a preguntarle mientras él entraba a su domicilio. Y, bueno, en este sentido, le habrían permitido el paso para finalmente terminar con disparos de arma de fuego. Se dijo que no era periodista, que era colaborador, que específicamente se trataba de un abogado. Sin embargo, bueno, pues, más tardó este asunto en esclarecerse respecto a que era un colaborador, a que después, bueno, se informara específicamente de que el gremio periodístico específicamente de Monitor Michoacán estaba amenazado. Y lo dijo con toda precisión su director por corruptos, políticos corruptos, así mencionó. Después de esto, se habría pensado que este medio dedicado prácticamente a reportar información de toda índole, pues, finalmente tendría cierta protección del mecanismo de protección para periodistas, puesto que se trata de un medio de comunicación. Sin embargo, así no ocurrió. esto no fue lo que se reportó el 31 de enero. Se volvió a enfrentar esta ocasión desafortunadamente en esta ocasión ahora con el director que habría condenado este atentado. Así que, de esta manera, tras el hecho, en un primer momento Jesús Ramírez Cuevas, vocero de Andrés Manuel López Obrador del presidente de México, indicó que el gobierno mexicano condenaba enérgicamente este asesinato. En su cuenta de Twitter indicó que se trabajaría con las autoridades locales para resolver el caso y horas más tarde notificó que el ciudadano Toledo se desempeñaba en un despacho de abogados, no como periodista, decía usted, eso es lo que dijo la autoridad federal, sino prácticamente como un colaborador. Acción que le valió críticas al basero presidencial de acuerdo con investigación judicial, Roberto Toledo asesinado aquel día 31 de enero se desempeñaba como auxiliar de despacho de abogados, no como periodista, eso fue lo que dijo la autoridad, y bueno, se condena por supuesto este crimen, ningún ser humano sea periodista, se dedique a lo que se dedique, debe ser privado de su vida, las condolencias a los familiares, a los amigos, redactó en su cuenta oficial de Twitter, y bueno, mencionarle entonces en cuanto a esto, el periódico siguió trabajando después de la presentación de, vamos, su director que condenaba los hechos, la redacción del medio para presentarle a la opinión pública accidentes vehiculares, la nota roja, notas empresariales, aviso de personas desaparecidas, detención de sujetos, incendios, continuó, sin embargo, bueno, pues desafortunadamente se tendría que enfrentar este medio de comunicación, nunca más volvió a hacer un señalamiento público dentro de su propio medio respecto al asesinato de su colaborador, y desde luego, por supuesto, quedó pendiente la investigación alrededor del asesinato obviamente de esta persona, pero también quedó pendiente desde luego sacar adelante un asunto, pues obviamente la amenaza en contra de este colaborador, continuaron pues entonces las notas periodísticas, los anuncios incluso también, algunos bares, restaurantes, karaoke, también fueron anunciados por este medio durante sus publicaciones en estos meses de febrero y ahora que nos encontramos pues en el mes de marzo, prácticamente a mediados cuando habría ocurrido este lamentable acontecimiento registrado precisamente por Monitor Michoacán, el señalamiento, lo tengo conmigo de hecho, que tuvo 507 comentarios respecto al asesinato del miembro del equipo de Monitor Michoacán, lo estaba buscando en este momento, aquí lo tiene usted, es el director que hoy está muerto, hoy fue, le comento que fue asesinado. Muy buenas tardes amigos de la familia, buenas, buenas tardes, tengo una disculpa, muy bien amigos, estamos haciendo esta transmisión, va a ser una transmisión bastante breve, solo queremos dar a conocer lo que hace unos días dijimos, y que venimos arrastrando desde hace meses, desde hace semanas, el equipo de Monitor Michoacán ha venido sufriendo una serie de amenazas de muerte, el día de hoy finalmente estas amenazas se cumplieron, y hoy asesinaron a uno de nuestros miembros, de nuestro equipo, hace unos minutos atentaron en contra de su vida, perdió la vida ya hace unos minutos, así las cosas con Monitor en Michoacán, exhibir corrupciones de gobiernos corruptos, de funcionarios y de políticos corruptos, el día de hoy nos llevó a la muerte de uno de nuestros compañeros, no puedo hablar mucho, no puedo decir mucho, solo me queda decirle a la familia de nuestro compañero que no vamos a dejar las cosas así y las vamos a llevar hasta sus últimas consecuencias. Les ofrezco una disculpa, se me quebra un poco la voz. Es la voz de Armando Linares, cuando el 31 de enero, decía usted que no olvidara usted esta fecha, mencionaba el asesinato de su colaborador de apellido de Roberto Toledo, Roberto Toledo, y hoy está muerto, fue asesinado ayer, 15 de marzo, en su propio domicilio, después de estos hechos en los cuales no hubo protección de tal mecanismo nacional, aunque lo denunció públicamente, aunque lo sabían muchas personas, bueno, pues hoy está muerto. Siete de la mañana con 35 minutos, una pausa, regreso con usted. XCWX 1420 amplitud modulada. En el llorido, abarrotes y carnes con nuestros precios, todos ganan, huevo blanco brillano, cartera con 30 piezas, 69,90, pepino verde, 11,90 kilos, camarón mediano sin cabeza, 189,90 kilos, qué barato, vigencia, al 17 de marzo, ven a ver con los expertos, sabías que el glaucoma te quita la vista sin que lo percibas, en Visión Ángeles contamos con la más alta tecnología para el diagnóstico y tratamiento del glaucoma, y recuerda, solo con presbillage de Visión Ángeles podrás decir, de cerca, de lejos, llegue con los dos ojos, ven a Visión Ángeles y ya verás, 635 1841, USC 619 869 9988, doctor Mario Vergara y expertos oftalmólogos, en Hospital Ángeles Tijuana, procurar la salud y la salud integral de niñas y niños es un acto de amor, todas y todos deben tener el esquema de vacunación completo de acuerdo a su edad, para que todas y todos podamos estar cerca, vacunarnos es la mejor decisión, lleva a vacunar a las niñas y niños para completar sus esquemas y no olvides su cartilla nacional de salud. Secretaría de Salud, este programa es público, ajeno a cualquier partido político, queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa. En el florido, a la noces y carnes con nuestros precios, todos ganan, papaya maravol, 19.90 el kilo, pierna de cerdo, sin cuero, sin hueso, 49.90 el kilo, paleta de red, rango del tío, 139.90 el kilo, qué barato, vigencia, al 17 de marzo, ¿te quedaste sin escuela? En Membiel Instituto iniciamos con primer semestre en febrero, eliminamos los exámenes y te capacitamos para tus clases en línea, en Membiel Instituto el alumno recibe educación personalizada y desarrolla su capacidad para crear y aprender, abrimos grupos de primero a sexto todo el año, primera inscripción gratis, enseñamos a analizar, trabajar en equipo y cómo comunicarte y a solucionar problemas, en Membiel cambiamos los exámenes por proyectos, Membiel Instituto, universitario y mechillerato tecnológico frente al Parque Morelos, marca 664-903-4193-mending.edu.mx ¿Sabes qué se preguntará en el ejercicio de revocación de mandato? La pregunta será esta, ¿estás de acuerdo en que a Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos mexicanos, se le revoca el mandato por pérdida de la confianza o sigue en la presidencia de la república hasta que termine su periodo? Conoce más en ine.mx diagonal revocación y en medio mandato, infórmate y este 10 de abril participa. El ejercicio de revocación de mandato va y va muy bien. Este 10 de abril toma tu decisión, participa y celebremos nuestra democracia. Ine. Nos une. Es la parte baja de la novena entrada, el juego está empatado, la cuenta tope y el campeonato de la salud se define en el juego entre Mamey Canseco que va a ser más molido para la industria chatarra. ¡Esperen! Tremendo encontronazo abre la oportunidad al jalapeño urdial barriéndose a dar triunfo al club del antropo. ¡Póndeme con nosotros y ponte saludable! Los alimentos naturales ya se vieron ganadores. Los del Atlético chatarra son pura mala vibra. ¡Este partido se pone chatarra! Intentan doblar a los del club del antropo a fuerza de ingredientes malignos. Los alimentos saludables son nuestros héroes salvadores. Recuerda revisar el etiquetado, haz ejercicio todos los días y disfruta de gran salud. Come como nosotras y ponte saludable. ¡Para vitamina! Información importante. Atención Tijuana continúa la aplicación de la vacuna contra el COVID-19. Vacunas disponibles para este miércoles 16 de marzo. El biológico AstraZeneca para el refuerzo para personas de 18 años en adelante. Además, primeras y segundas dosis para personas rezagadas. El reactivo Pfizer para menores que cumplan 14 años en este 2022. y primeras y segundas dosis de 15 a 17 años. Dos sitios de vacunación para hoy miércoles. El Centro de Salud La Joya en el Tecolote a partir de las 8 de la mañana hasta las 17 horas 5 de la tarde. Es un sitio peatonal en la calle Ojos Negros número 8 en el Tecolote Centro de Salud La Joya. Y también en el Centro de Salud Valle Verde en la calle del Piñón sin número en la calle Valle Verde horario de 8 de la mañana a 14 horas 2 de la tarde. Acude a aplicarse el biológico hoy miércoles 16 de marzo y el COVID-19 sigue presente. Teléfono en cabina 664-686-3670 664-686-3670 Hay nuestro WhatsApp para que usted mande su mensaje de voz o de texto fotografías y videos 663-200-5649 663-200-5649 Continuamos con más información por supuesto con Odilon García la voz de la noticia a través de la señal de XCXX 1420 amplitud modulada desde la ciudad fronteriza de Tijuana Baja California México Son las 7 de la mañana con 40 minutos Hace unos instantes el presidente de México se refirió precisamente al asesinato del periodista allá en Michoacán y mencionó en torno a estos acontecimientos lo siguiente escuche usted Lamento muchísimo lo del asesinato del periodista de Zitaco Aro de ayer ya estamos haciendo la investigación se les va a informar mañana se va a dar un informe completo sobre seguridad en el país y se va a informar caso por caso de los periodistas asesinados dos cosas les adelanto una que no son crímenes de estado nunca jamás nosotros vamos a mandar a matar a nadie ya no es el tiempo de el mátalos en caliente primero y segundo cero impunidad y mañana vamos a profundizar sobre estos temas cuando se desató la violencia no había sistema de protección a periodistas con calderón para que no se rajen las vestiduras no había sistemas de protección a periodistas no lo crearon tampoco se clasificaba como feminicidio el asesinato de mujeres durante el tiempo de calderón y imperaba la impunidad no había planes de búsqueda de desaparecidos nada de eso nada más para recordar ahora estamos aplicados en proteger a los ciudadanos proteger a los defensores de derechos humanos proteger a periodistas bueno esa es la opinión desde el punto de vista del presidente de México hace unos momentos respecto a la muerte del compañero Linares allá director de Monitor Michoacán debo decirle a usted que periodistas que desempeñan su labor allá precisamente en Michoacán enviaron un comunicado que tengo en este momento conmigo donde dice precisamente enviado al presidente México periodistas que desempeñamos nuestra labor en Michoacán nos encontramos nuevamente de luto y precisa este martes el compañero Armando Linares López director de Monitor Michoacán fue asesinado en su hogar en Zitácuaro frente a sus hijos Armando denunció públicamente en diferentes momentos amenazas en su contra y de personal de Monitor Michoacán 31 de enero del 2022 Roberto Toledo Barrera quien laboraba en Monitor fue también cobardemente asesinado tras este crimen de Roberto fuimos testigos de la actuación institucional del gobierno federal y el estado para desestimar las amenazas contra los compañeros de Monitor Michoacán la puesta en duda de su labor y una vez más la determinación de sepultar toda posible relación de su actividad periodística con los hechos las llamadas de alerta y auxilio de Armando no fueron escuchadas las autoridades fueron omisas a no proveerle de los mecanismos de protección necesarios para velar por su integridad ahora está muerto la rabia la impotencia la indignación no encuentra ya palabras frente a los homicidios de periodistas que se acumulan en México y Michoacán esto frente a la indolencia del estado mexicano que opta por voltear el rostro y generar cortinas de humo para no asumir la responsabilidad en lo que es la realidad lacerante que ocurre en nuestro país la cotidianidad de los asesinatos y las violaciones de derechos a periodistas y la permisibilidad gubernamental frente a ello está a la orden del día no queremos condolencias gubernamentales no nos interesa la solidaridad de redes sociales provenientes de autoridades o representantes populares ahorrenselas les exigimos asuman sus responsabilidades y dejen de usarnos como carne de cañón para sus disputas políticas Armando está muerto como lo están en Michoacán Jaime Arturo Olvera Bravo Gerardo Israel García Pimentel Miguel Ángel Villagómez Valle Martín Javier Miranda Avilés Hugo Alfredo Olvera Catas Rosa María Ríos Campos Salvador Adame Pardo Fidel Ávila Gómez Luis Eduardo Ochoa Aguilar Abraham Mendoza Mendoza Roberto Toledo Barrera la voz de Armando ha sido silenciada como se hizo al desaparecer a José Antonio García APAC Cristian Axel López Cruz Juan Pablo Solís Mauricio Estrada Zamora Rafael Pérez María Esther Aguilar Cacimbe Ramón Ángeles Salpa todos ellos en Michoacán compartimos con profunda tristeza el dolor que hoy sufre la familia de Armando y sus seres queridos manifestamos nuestra plena solidaridad a los compañeros que laboran en el municipio de Itácuaro que como periodistas en cada región del estado de Michoacán se juegan la vida por ejercer día a día esta noble profesión le estoy leyendo a usted una carta enviada del presidente de México por periodistas michoacanos y continúa por todo ello demandamos a las autoridades la no revictimización del compañero Armando Linares López al presidente Andrés Manuel López Obrador le exigimos tomar con toda seriedad los asesinatos agresiones y violaciones de derechos de periodistas y trabajadores de medios de comunicación en México dejar de usarnos políticamente instruir a su gobierno a que instrumente las acciones necesarias inmediatas y eficientes para atender los casos de los periodistas asesinados desaparecidos y violentados en el país con el debido acompañamiento de sus familias al fiscal general de la república Alejandro Gertz demandamos instruya la fiscalía especial para atención a delitos cometidos contra la libertad de expresión la Fedale para que en una coordinación puntual con la fiscalía general del estado Michoacán se investigue se realicen las investigaciones por el homicidio del compañero Armando Linares López en su caso determine la atracción del caso y presenta la brevedad un informe sobre los avances en las pesquisas le demandamos no más impunidad en los casos de periodistas asesinados desaparecidos o agredidos al gobernador de Michoacán Alfredo Ramírez Bedoya exigimos instrumento de acciones de acompañamiento y apoyo a la familia del compañero Armando Linares López una revisión puntual del mecanismo estatal de protección a periodistas y defensores de derechos humanos para que deje de ser un elefante blanco y mandatar la capacitación de quienes laboran en su gobierno en el pleno respeto a los derechos humanos de periodistas al fiscal general del estado Adrián López exigimos una investigación puntual inmediata de los hechos por los que perdió la vida Armando Linares López establecer como una de las líneas de investigación su trabajo periodístico emitir a la brevedad un informe con los avances de las investigaciones y un pronto esclarecimiento de los hechos para que no haya impunidad exigimos además el cese de los homicidios y agresiones contra periodistas en Michoacán y en todo México el colectivo Ni Uno Más Michoacán y lo firman el 15 de marzo del 2022 por supuesto que el colectivo Yo Si Soy Periodista lo publica entre sus redes y desde luego que nosotros también nos solidarizamos con nuestros compañeros allá precisamente en Michoacán dos situaciones específicas uno es que compañeros periodistas como lo dijo en este caso congresistas europeos o eurodiputados que gozaban de este mecanismo de protección aún con ello fueron asesinados el mecanismo sirvió únicamente para darle salario a personas que no hicieron nada por la protección de los compañeros periodistas y que básicamente solito este mecanismo definitivamente no camina no opera no funciona en México es la segunda cosa que le quiero comentar a usted seguimos siendo el peor país del mundo para el ejercicio periodístico claro por supuesto lejos de los acontecimientos de guerra las palabras de los eurodiputados de este parlamento europeo siguen resonando y siguen teniendo razón desafortunadamente en torno a esta estigmatización de los compañeros de medios de comunicación y las agresiones a las que estamos expuestos aún porque básicamente la autoridad tanto federal como estatal o municipales las desestiman en toda la república mexicana y siendo periodista ¿cuántos enemigos no puede usted tener? N los enemigos de la verdad tantos como hay vamos a la línea telefónica muy buenos días a sus órdenes Sandra bienvenida muchas gracias estaba creo que no sé hablar del lunes pero estaba hablando que fue el lunes lo más que estabas hablando sobre la marcha las personas simias para los daños que hicieron pues en las cálidas la marcha de la violencia de la mujer si le estaba comentando a mi hermana nosotros hace cuatro meses mataron a Beban y Álvarez y Damaris Álvarez nosotran de 30 años unos 15 años cierto y nos acababa de suceder hace cuatro meses cierto entonces dice mi hermana Juana dice Juanita le generaste la marcha sí pero no las fórmulas no es otra forma de decidir justicia hay otra forma de la disidencia ¿qué va a tomar esos daños? entonces ya está comentando en familia lo le dije a mi hermano mío imagínate entre todas las mujeres quedaron así o no un hombre porque estaba trabajando le hace por esto pero esas personas que se evitan hacer desastres las cosas no tienen la culpa no tienen la culpa de los hechos de lo que está pasando no la forma que se manifieste pero no esa forma de violencia el gobierno debe de poner los ojos bien y esas personas aún así yo soy mujer que están castigadas por algún cuerpo por alguien porque no la forma debe de estar preparado anteriormente para poner esa marcha ¿sabes qué? hay formas hay formas de agarrar a esas mujeres que son violencia y yo dije imagínate llevar a un hombre pues entre todas lo van a matar y no la forma hubieron que la mujer de esa forma nosotros también estamos enojadas porque fueron las mujeres mías hace cuatro meses en Corinas de California ellos las mataron un hombre listo cristal las mató él se panició como dicen entonces se den cuenta que lo bueno que es parte de mi la cosa iba a ser una hija ni solo una gama ella se cantó esconde en el segundo tipo si no iban a ser tres y yo le doy yo hago un llamado a que corresponda de que a esas mujeres no es la forma que se manifiesten destruyendo las cosas las cosas no tienen la culpa el gobierno le dé a esas mujeres meterlas a la cárcel darles un castigo lo que se merezca que para las hermanas que han hecho que las agarran deben no creo que puedan más las mujeres entre el gobierno así como darán personas tengan en las calles aquí el gobierno debe estar enfocado cuando una más y sabes qué agarran a mujeres intencionales a la calle por el trastro y quién estaba todo eso en el centro de ya saber pues esta situación que tú denuncias es real el asesinato de estas dos jóvenes es real el dejar a los niños huérfanos también por supuesto el enojo la frustración en torno a los asesinos es real y bueno pues todo el peso de la ley para quien lo cometió no para aquellos que son inocentes en un momento determinado y la sociedad por supuesto que nos unimos a esta demanda justa de justicia pero sí estoy de acuerdo en términos generales en la no violencia no violencia en las calles y sí en que paguen aquellos que han cometido algún ilícito en contra de alguna mujer y en contra de quien sea te agradezco mucho Sandra ah por cierto hay un tema importante hay una joven desaparecida que yo estoy manejando en redes y que quisiera conocer tu opinión se llama Dulce Alejandra Bugambilia en caso de tener información de esta joven una mujer de 24 años de edad que desapareció reporte a la fiscalía al 664 683 9643 otro asunto muy joven 24 años desaparecida Dulce Alejandra Bugambilia la fiscalía general del estado le solicita el apoyo perdimos la llamada telefónica no importa está bien gracias el apoyo a usted para localizar a Dulce Alejandra Bugambilia de 24 años de edad desde el 2 de marzo del 2022 aproximadamente a las 18.30 horas esta joven aparentemente salió del centro de rehabilitación guerreras anónimas ubicado en la avenida Venustiano Carranza de la colonia Lázaro Cárdenas y desde entonces se desconoce su paradero ya tiene serios problemas necesita medicamento esta joven si usted la ve ahí está publicado en diario tijuana punto info le solicito que bueno pues apoye usted en esta búsqueda es importante es importante y bueno pues yo lo dejo ahí a la opinión pública usted que me está escuchando en este momento o que puede ver periódico diario tijuana que publicamos esta nota periodística ayer precisamente por la tarde noche vamos a continuar con información tenga usted cuidado mire mucho cuidado hay espionaje en sus computadoras o sus teléfonos no conteste llamadas que usted no conoce digo obviamente es mi recomendación personal usted sabe lo que hace cada día es más grave la clonación de su whatsapp la búsqueda de información en sus máquinas pidiéndole que usted dé permisos en las preferencias del sistema no otorgue permisos a ninguno a veces hay programas gratuitos de juegos no que se yo no se Mario Bros usted baja el programa y al momento de correrlo dice ahí te solicita permiso para ingresar a tus archivos de la computadora usted dice si hombre pues yo lo que quiero es jugar te solicita permiso para ingresar a tus fotos si hombre pero yo lo que quiero es ese es el tema entonces se le recomienda a usted que tenga mucho cuidado hay un programa que se llama ciber así como ciberespacio y ghost ciber ghost ghost que es fantasma con y c y ver ciber ghost g o s t h ciber ghost o private b p n la letra v la letra p y la letra n podría detectar en este caso algunas amenazas y es que como nos decía el clúster de tecnología aunque nosotros estemos al margen de esto aunque nosotros digamos no pero yo no la tecnología ni tengo tarde o temprano usted va a tener o va a estar dentro de las propias redes o en su propio teléfono y va a haber vulnerado su privacidad es importante mantener nuestra privacidad bueno ahí está entonces me parece muy importante que tenga usted en cuenta esto que yo le comento hoy aquí hay una reunión nacional de análisis de la problemática que enfrentan los comunicadores y esta reunión de análisis que enfrentan los comunicadores es en el salón amado nervo número 53 de la colonia agricultura de la alcaldía de miguel hidalgo allá en la ciudad de méxico cuesta 110 pesos para comunicadores es este 25 de marzo y bueno esta es la convocatoria que se hace alrededor de esto que estamos viviendo y que está muy pero muy complejo muy complejo comentarle a usted también estoy recordando que la embajada de los estados unidos recientemente se reunió con comunicadores allá en la ciudad de méxico y mire no pasaría esto usted puede preguntarse bueno que hacen los gringos con periodistas mexicanos para ofrecerles mecanismos de protección que raro no julio que tienen que andar es como si vieran los chinos o no sé este los ucranianos les voy a ayudar para que tenga usted mecanismos pero como ¿por qué? la respuesta es porque el estado no nos dota de estos mecanismos porque no hay una respuesta doméstica local en nuestro país para resolver estos asuntos porque hay una apatía para tocar estos casos entonces todo el apoyo de los estadounidenses finlandeses francés quien sea todo el apoyo mundial es bienvenido para los periodistas que vivimos en méxico país declarado como el peor para ejercer el periodismo en el mundo en el mundo es impresionante es increíble pero a este extremo hemos llegado aquí en nuestro país el presidente de méxico dice que mañana va a ofrecer información respecto a los casos este caso del compañero periodista asesinado en michoacán que yo no tengo no tuve el gusto de conocerlo pero bueno ahí está ese es el tema son exactamente exactamente las ocho de la mañana con dos minutos vamos a la línea telefónica buenos días buenos días buenos días licenciado muy buenos días a sus órdenes con quien hablamos con la persona que ha hablado en otras ocasiones para informarle del problema que sigue vigente en el centro penitenciario este ahora estuvo peor porque usted como periodista se tuvo que ver enterado que hubo una violencia tremenda y sabe cuál es allí la base la alimentación porque los muchachos reciben una alimentación pésima y le regresaron a las personas que sirven los platos y los tiraban tiraban la comida y ellos decían no la tires regresala así para que vean que no estamos aceptando esto es que eso es de inmigrante ni se puede comer siquiera entonces este luego surgió lo de que no tienen atención médica y ya se llevaron bastantes a Sinaloa y a Michoacán y entonces ahorita esa protesta está pues grande de que la alimentación que venden allí en la tienda yo le sugeriría a la enviada que hizo la gobernadora a la señorita María Elena Andrade que fuera que fuera el día sábado que es el día de visita al edificio seis especialmente porque es donde está la mayor cosa pero tremenda de relación a la alimentación a la venta que les metamos papel porque no hay papel en la tienda que les llevemos esto que les digo no es posible ella fue comisionada ahí para que se entere y le y le manifieste a la gobernadora a ver que es lo que van a hacer que cambien esa alimentación es deteriorante por favor licenciado bueno pues yo le agradezco mucho la llamada telefónica para la denuncia cuantas veces lo ha hecho lo hemos enviado a las autoridades creo que han ido cambiando paulatinamente poco a poco o incluso hasta hubo también una una reunión de gabinete importante y bueno pues ahí se llegó a una conclusión en torno a bueno pues generar los niveles de tanto de alimentación y en este sentido mencionarle que hemos estado muy al pendiente en este momento pues estoy haciendo también la grabación para que podamos mandarla directamente se ha cambiado el alimento hasta cuando han podido hasta donde han podido hacerlo se ha hecho hasta este momento este tipo de denuncias importantes se han recibido en torno a los tratos también está muy presente el grupo de derechos humanos y bueno yo me quedo al pendiente por supuesto de lo que usted me dice que me gustaría que si tuviera las autoridades enfrente me dijera qué les diría para que quede en la grabación yo les diría que si han cambiado pero cambian una semana y vuelven con lo mismo mire la gente nada más que yo junté varias personas para pedirles opinión y me dijeron es que yo luego hablen para que se enteren si no hablamos no es que yo no puedo hablar porque me voy a trabajar es que a mí me da pena bueno entonces usted habla en representación de nosotros claro yo lo hago porque tengo un familiar allí y me duele ver su situación y ustedes también y sabe que cambian una semana y siguen con ese pollo que tumba los dientes por la dureza que tiene dos piernas de pollo carísimos la dan saben que hicieron este sábado y no es el único ya yo hablé con los de la tienda les dije yo sé que ustedes no tienen la culpa ustedes no más la distribuyen trabajan pero estaban ofreciendo bistec ranchero entonces le dije permíteme una charolita con bistec ranchero no es bistec ranchero es hígado el hígado sabemos que es muy económico a comparación del bistec es muy nutritivo eso lo sabemos pero porque ese sabor a mucha gente no les gusta el hígado en lugar del bistec entonces eso es un engaño que no hagan eso que lo que ofrezcan lo cumplan ahí eso les diría yo que tengan mucha atención con la alimentación en la tienda del edificio 6 yo no conozco los demás como estén funcionando bueno pues yo le agradezco muchísimo sin embargo si tengo que hacer un comentario en honor a la verdad y la justicia en alguna ocasión pues en mi casa que es su casa cuando éramos niños no sé si en la tuya Julio también hacía de comer mi madre y alguno de los hermanos decía pues a mí no me gusta y la respuesta de mi madre pues ni modo eso es lo que hay pero mamá claro no te estoy dando de comer cartón el hígado tiene muchísimas propiedades yo sé mucha gente no le gusta es más hasta le repugna oh pero como es posible pues sí pero estás detenido respecto a una situación que cometiste y te sujetas al menú ahora estoy de acuerdo estuviera podrido no sirviera no nutriera pero incluso cuando usted es físico culturista le recomiendan que coma hígado porque le da proteínas una proteína que incluso hace que el músculo se forme hay hasta pastillas de hígado para que usted pueda tener un mejor desempeño en las actividades físicas entonces la verdad en este caso definitivamente pues no no acepto lo que usted dice como un argumento imagínese que yo como me viera oiga dele carne pues no le den hígado hombre que es eso no si yo fuera a desayunar a la casa de mi amigo Julio y me dijera pues hay unos cigaditos encebollados uy no a mí no me gusta eso ah pues discúlpame pues no comas verdad pues no quieres no te gusta pues no comas pero sí la verdad estoy de acuerdo en una dieta básica pero no puede haber un menú ahí señor disculpe usted que le gusta no a mí si era un salmón porque es nutritivo digo estoy exagerando también el punto no pero creo que es importante hacer conciencia la verdad o tal vez yo estoy exagerando porque yo soy estándar Julio tú me pones ahí frijoles con huevo revueltos me lo como sin problema no además con el ogro de mi mamá ahí a un lado pues coma razón usted se lo come después usted lentejas me las como alubias me las como no tengo ningún problema nutritivas también pues sí lo hierro sí pero este nada más eso ya que gente se queja de que pues no engañen que digan que digan ah porque cuando entra llega uno a la tienda me dice el sistema que llega uno a la tienda y este bueno los muchachos no porque yo a veces estoy atrás de mi familia para ayudarle a cargar las cosas y dice ¿qué es lo que tienen? ah dijo hay viste viste ranchero tortas y este y uno y pollo el pollo no falla y entonces este dijo la persona pues dame esto y esto ah y dijo el viste ranchero se me hace que está bueno ya después cuando empezó la gente verdad que eso no era viste yo les dije es nutritivo si nosotros sabemos a mi me gusta hacer cebollado pero que digan la verdad hígado no que viste ranchero allí ya hay como un engaño es un engaño eso y no es muy barato no es muy barato el platillo bueno yo le agradezco muchísimo por su punto de vista licenciado claro que si estamos en contacto muchas gracias gracias y muy bonito día bueno pues ahí está entonces de acuerdo con los chefs por cierto que carne se utiliza para hacer un bistec una carne suave verdad así bueno pues puede ser de ribeye no Julio levanta las cejas yo también puede ser un bistec de tibón o de sirlón o de filete incluso que es la carne más suave de toda la res que es la más cara por cierto lomo todo aquello que sea suave puede ser entonces precisamente un un bistec ranchero con los ingredientes obviamente el ranchero es que trae cebolla y trae tomate ¿verdad? pulpa bola se puede utilizar pulpa negra diez millo pecho falda también para hacer un bistec pero bueno hay que poner entonces ahí que es un bistec de hígado para este ranchero ¿no? para mejor entendimiento ok le entiendo le agradezco mucho vamos a continuar el ex gobernador de Nuevo León Jaime Rodríguez Calderón el bronco que vergüenza no que cinismo además en un momento determinado porque que esgrimía yo si soy decente no como estos y fue capaz de decirlo con esa arrogancia pues por eso luego la gente ya no cree pero no es la política son ciertos personajes de la política Jaime Rodríguez Calderón el bronco fue detenido este martes 15 de marzo por la fiscalía estatal debido a presuntos desvíos de recursos públicos durante su campaña presidencial en el año 2018 acuérdese usted el bronco era gobernador de Nuevo León cuando se dio la oportunidad de competir a la presidencia de México contra precisamente Andrés Manuel López Obrador estaba Ricardo Anaya también del partido Acción Nacional y otros personajes él decidió competir como independiente para llegar a competir como independiente necesitaba un número importante de firmas para lograr esas firmas se establece se cree se denunció además que habría desviado recursos fundamentalmente precisamente para ello para conseguir estas firmas esto le valió una amonestación por parte del Instituto Nacional Electoral y una multa además por la utilización de estos recursos bueno de manera inmediata después de su arresto después de haber sido aprendido en el municipio de General Terán en Nuevo León lo trasladaron al penal 2 de Apodaca para que presentara su declaración de acuerdo a los medios locales su detención se remonta a la denuncia presentada por la actual por el actual gobernador de la entidad Samuel García en el año 2018 hace cuatro años porque señaló que Rodríguez Calderón habría hecho mal uso de los recursos del Estado para recabar las firmas y así validar su candidatura como presidente de manera independiente a este caso se le conoció como las broncofirmas y es que minutos después de su detención Samuel García compartió un video en sus redes sociales donde aseguró que su gobierno es incorruptible y aseveró que a quienes quien la hizo la paga quien robó o desvió recursos públicos a sus amigos a sus sobrinos a sus favoritos o a campañas va a ir a la cárcel porque ya basta de que roben saquen a nuestro Estado asimismo en su cuenta de Instagram el gobernador de Nuevo León escribió que después de cuatro años y cuatro meses al fin lo logramos y añadió en el hashtag broncofirmas caso de las broncofirmas en mayo 2018 el Instituto Nacional Electoral aprobó una multa de 739 mil pesos contra Jaime Rodríguez y lo anterior fue lo que bueno detecta un esquema de financiamiento ilegal en el que el bronco utilizó alrededor de 12 millones 800 mil pesos para obtener las firmas necesarias para la aprobación de su candidatura presidencial como independiente en 2018 Samuel García presentó una denuncia contra el bronco por utilizar los recursos del Estado para su campaña como candidato presidencial de acuerdo con la unidad técnica de fiscalización el bronco habría recorrido a tres esquemas distintos el primero fue a través de 652 servidores públicos de Nuevo León quienes se dedicaron a la recolección de las firmas para su candidatura el consejo electoral Ciro Murayama detalló que este uso de recursos humanos se dio dentro del horario de trabajo de los servidores públicos con el fin de recaudar los apoyos el segundo esquema consistió en simular la recepción de recursos legítimos de ciudadanos en la cuenta bancaria de la asociación civil viva la independencia en montos que suman 4 millones 494 mil pesos además se detectó que los 17 millones 592 mil pesos declarados en su informe de ingresos y gastos provenían de 152 personas físicas de las cuales 82 hicieron depósitos por más de 100 mil pesos de esta manera se triangulaba el dinero para aparentar que los ciudadanos realizaban aportes legítimos y así se ocultaba que dichos recursos financieros en realidad salían de varias empresas con las cuales estos ciudadanos no tenían ningún vínculo así pues las empresas realizaban los depósitos a dichos aportaciones y luego de estos depositaban las cantidades a favor de Rodríguez Calderón el tercero se realiza a través del pago de 6 millones 630 mil pesos que el bronco hizo a los auxiliares que le ayudaban a recolectar las firmas sin embargo esta acción no fue reportada ante el INE 1.035 personas se registraron como auxiliares recibieron pagos a través de las tarjetas que eran fondeadas por tres empresas Grupo Comercial Gruten SADCB y Pisterra Construcciones SADCB detalló Murayama en este acto se utilizaron recursos por 6 millones 630 mil pesos de esta manera se dio aviso a la Contraloría y a Transparencia Gubernamental del Estado de Nuevo León al servicio de la Administración Tributaria así como la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales la FEPADE para tomar acciones en la vía penal en su momento el bronco aseguró que no iba a pagar dicha sanción bajo el argumento de que el órgano electoral no le otorgó derecho de audiencia luego en el 2019 la Audiencia Superior del Estado de Nuevo León presentó una denuncia penal por este caso pues se detectó que el programa creado por el bronco Aliados Contigo realizó actividades político-electorales durante un año por último cabe recordar que este año el SAT congeló las cuentas bancarias de dos colaboradores de Jaime Rodríguez Manuel Vital exsecretario de Desarrollo Sustentable y María de los Ángeles Errutzi exsecretario de Educación esa es toda la historia todo lo demás bueno pues ya sabe usted gira alrededor del amarillismo la especulación todo lo que usted guste y mande la fotografía que se publicó donde aparece el bronco con un pants ya detenido y en la parte de atrás las líneas que marcan su estatura sosteniendo con las dos manos aparece un cartelón en negro con letras blancas que dice centro de reinserción social número dos norte centro de reinserción social número dos norte y luego abajo unas letras que dicen ingreso y la fecha 15 de marzo 2022 y ya más abajo pues para amarrarlo el número preso número 10.634 quién se debe imaginar que en algún momento determinado de la vida de este personaje político que se llevó a enfrentar a Andrés Manuel López Obrador a Ricardo Anaya a todos aquellos que eran los aspirantes a la presidencia de la república y él también en pleno uso de sus facultades como ciudadano nacional mexicano fuera a aparecer alguna vez se le muestra tranquilo con la mirada al televisor o perdón a la cámara no sé si hubo un monitor ahí callado bien peinado con el pants le decía usted puesto el cartelón en el pecho cerca de la cara obedeciendo lo que le decían ahí en ese lugar y bueno un cálculo de su estatura en un metro con 79 centímetros aproximadamente unos 79 ahí tiene usted la fotografía la fotografía le decía yo a usted ayer en las redes sociales de facebook no es fake es real en ella aparece Jaime el bronco Rodríguez Calderón ex gobernador de nuevo león por desvío de fondos públicos durante la campaña 2018 la denuncia fue presentada por el actual gobernador Samuel García quien lo acusó de mal usar los recursos públicos para recabar firmas a su favor en la contienda electoral en la cual habría participado y en la cual también participó el presidente de México Andrés Manuel López Obrador bueno pues ahí está hace unos momentos entiendo se refirió el presidente de México al tema dijo es un asunto doméstico o sea prácticamente a mí ni me metan vamos a ir creo que se está puede ser pero no es un asunto jurídico es un asunto que tiene que ver con el honor y con la dignidad y como decía el Quijote por la libertad y por la dignidad se puede arriesgar hasta la vida lo que hicieron con el presidente de Honduras que lo encadenan esas cosas no se deben de permitir entonces no me gustaron las fotos y ojalá y no vuelva eso a suceder las fotografías de ingreso de cualquier persona a un penal son fotografías que denigran a la personalidad le voy a decir a usted además porque porque se es inocente todavía no ha declarado un juez o sea entra en un proceso está bajo un proceso esto no quiere decir en honor a la justicia yo he estado totalmente de acuerdo en cuanto a que si no se te sentencia culpable pues eres inocente no que fíjate que lo vieron bueno presenten en autos presenten su información las pruebas es que el juez no las valoró no las tomó en cuenta pues sí pero jurídicamente es inocente eso pasó con los policías que se llevaron a México al por mayor al final regresaron que son para mí inocentes no pero todo el mundo sabían que estaban metidos con el grupo pruébenlo mientras tanto a cerrar la boca somos muy dados a juzgar a priori a mí se me hace que Julio debe ser bueno para el karate sí ya sé no segurito porque mira mira cómo mueve la mano sí sí era karateka ya llega un momento en que yo se lo comento a X persona no en Julio el karateka y ahora todavía le pusieron de sobrenombre el karateka y él es pacifista y nunca le ha gustado eso oye pero cómo todo por mi ignorancia todo por mi ignorancia sí a mí se me hace que Pedro debe tener como unos sí como unos seis hijos sí como unos seis mínimo no porque es tremendo el señor no sabes ni la vida ni nada decimos en Puebla ¿qué te importa metiche? de veras cuando uno es niño en otros en otros lugares de la república mexicana no hombre te saben les interesa todo lo que haces ¿qué comió? ¿a dónde fue? ¿cómo está? ¿y quién es? ¿sus hijos cómo se llaman? oiga ¿y su esposa cómo se llama? ¿y qué hace? no, no en Puebla no, no, no es imposible que te pregunten eso es una falta de respeto pero bueno centrándonos en el tema del bronco la fotografía esta que aparece vamos ni siquiera se le pone un algo que le cubra digo eso es faltar al proceso sus abogados pueden alegar eso ¿verdad? revictimizar a la persona aunque sea culpable y si se faltó al debido proceso si cubrir el rostro faltó si se faltó al debido proceso puede salir libre eso es lo que puede lograr a la buena es una estrategia ¿no? para exhibirlo a nivel nacional nada más que sea un quemón pero que no vaya a la cárcel y por debido proceso lo suelten porque todos son irresponsables hombre ¿cómo lo exhiben? vamos a la línea telefónica buenos días a sus órdenes muy buenos días maestro rica el cora duro y a la yugular rica el cora duro y a la yugular me ganó me ganó con lo que acabo de mencionar este quizá quizá yo no soy especialista en el tema en el tema de los derechos humanos pero pero lo que acabo de mencionar es parte de lo que como como persona o individuo tenemos el derecho de la privacidad acaba de decir la palabra clave yo creo disfrazada en el en el show que está montado porque yo no soy tampoco especialista en leyes pero imagino que solo como miren para que vean que si estamos trabajando hoy el presidente creo que se escuchó mal lo que mencionó en base al tema del bronco que que no es tampoco un crimen lo que él cometió pero si es un delito si a él lo están exhibiendo y lo están exhibiendo sin censurar su rostro sabemos que los derechos humanos para eso están y que si intervienen los abogados con ese con ese argumento de que fue exhibido su rostro pues lleva un alto porcentaje de que si va a llevar el proceso lo va a llevar para empezar de fuera esa es una y la otra está ahorita en un proceso precautorio pero vamos a hacer un lado eso y preguntarme yo y los funcionarios de aquí de Baja California como Kiko Vega o su esposa en su momento fueron señalados y se les comprobó que utilizaron recursos del edario público nomás porque los regresó se les perdonó por lo menos estar en la cárcel lo que un ciudadano mortal hubiera cumplido ya que ellos tienen más fuero dentro y fuera después de cumplir un periodo o palancas como vulgarmente le llamamos o dinero con que resolver ese problema y así como estos dos personajes que mencioné hay muchos aquí en Baja California que nos juegan el dedo en la boca y que al último pues se les olvida Chuy Reyes otro por enriquecimiento ilícito y si les digo pues nunca voy a acabar lamentablemente vivimos en un mundo político los mexicanos en la que nomás nos ponen una cortina como mencionaba también hace un momento usted una cortina de humo en la que pues nomás es para distraernos y que se nos olvide como pasó hace muchísimos años la leche contaminada que se le dio a las familias de bajos recursos aquella leche que se compró al extranjero y que sin importar a cuántos niños envenenaron donde están aquellos políticos no se juzgan no más tocan el tema y se les olvida a los políticos que al pueblo no se le olvida ojalá ojalá y de veras las acciones las tomaran parejos con todos para finalizar maestro por cierto hablando de recuerdo que antes de que el partido actual que está en el poder ganara territorio aquí en Baja California pasaban las elecciones electorales y apenas pasaban dos, tres días o una semana máximo y ya estaban los partidos contrarios al que ganaba cuando van a quitar sus propagandas políticas y si no empezaron que las multas porque existen multas han pasado ahorita ya dos o tres elecciones y todavía hay campaña de hace tres elecciones municipales estatales y federales y hay murales y hay lonas y hay cartones colgados en techos en cercos y muros ahora quien pega de gritos nadie esa contaminación visual y basura cuando la van a quitar maestro agradecido por el comentario Rica ahí queda muchas gracias bendiciones a todos saludos al caballero Julio a la señora Amparo al químico Machado que ya tengo tiempo que nunca que no lo escucho ojalá y se encuentre bien no sé si por ahí me perdí en el tiempo y comentó algo se iba retirando pero tengo tiempo que no lo escucho saludos al señor y ojalá como él decía a ver cuándo una clínica para quemados aquí en Tijuana o para la región claro que sí Rica un abrazo muchas gracias gracias y muy buenos días Rica el Cora duro y a la yugular ahí mandando saludos no tengo la capacidad de juzgar pero tampoco puedo dejar de lado el comentario cuando dice que la autoridad la primera ex primera dama de Baja California regresa un recurso mire para empezar los datos específicos del regreso del recurso que es un jurídicamente es totalmente aceptable por la reparación del daño y donde usted puede llegar a un acuerdo también en mesas de negociaciones está bien digo de hecho de eso se trata el nuevo sistema de justicia penal acusatorio no se trata de llenar las penitenciarias o las cárceles de personas te equivocaste pero ya estás en la cárcel pues no así es el nuevo sistema yo creo que no se informó se tropicalizó a la población en su conjunto pero así es como se enmarca bueno por un lado por otro lado si se llega a un acuerdo y se devuelve lo demandado lo exigido entonces ya no hay nada que perseguir fue un acuerdo al cual llegó la fiscalía pero estoy de acuerdo con Rica para la opinión pública no hubo suficiente información a ver vamos a juntar la conferencia vamos a decirles que se llevan a un acuerdo vamos a comentar que se entregó el recurso e incluso la persona que regresó el dinero que se refiere a los medios fue un error o me equivoqué no lo sé pero cuando se deja en el silencio entonces las cosas se pueden especular a gusto y más en un país donde ya ve usted especialistas en especular a mí se me hace no seguramente yo no sé de esto pero vas a ver que va a pasar esto no soy experto en clavar clavos pero estoy seguro que son para concreto oye no increíble pero pues así en esta realidad vivimos tenemos otra llamada telefónica a sus órdenes buenos días buenos días hola Amparo bienvenida pues aquí estamos un saludo al Riquel Riquel Cora duro y a la yugular un gran amigo un gran amigo muchas gracias yo los bendigo gracias y pues dale pésame a todos los periodistas y agradecerles el valor que tienen porque la verdad nos hará libres y la justicia y la justicia social tiene que seguir adelante nos cuesta la vida nos cuesta lo que sea pero callarnos es lo que más puede pasar en este en este mundo me dejó hasta con unas lágrimas este periodista que acaban de matar que la impotencia pero también se le sentía una fortaleza enorme enorme de seguir adelante ya ya cumplió con su misión hablar con la verdad defender al más feliz que nos queda seguir adelante y no no quebrarnos por las cosas que sucedan me llama tanto la atención que por lo que dijo Riquel Cora hace unos momentos por su comentario porque me puse a pensar y quien irá a cerrar las puertas de las cárceles oiga pues si los revisamos a todos los políticos ay Dios mío unos no porque quieran sino porque ya están dentro de ahí con engaños con lo que sea tienen que firmar tienen que hacer y cuando están híjole no era cierto pues ya lo firmé Dios quiera que este gobierno que tenemos se ponga las pilas pero que difícil papel tiene muy difícil porque pues es como encontrar una casa con un montón de problemas en las paredes en el suelo en los muebles en todo y repararlas pues cuesta bastante tiempo y dinero y sufrimiento pero al final Dios quiera que que todo esto que estamos viviendo nos sirva para abrir los ojos y darnos cuenta a que le tiramos a que le tiramos nosotros los mexicanos tenemos todo el potencial que Dios nos dio de la naturaleza de la inteligencia de la intelectualidad del ser humano y que estamos haciendo de ello yo ignorante ignorante y hablo y hablo con la seguridad que Dios me da de lo que yo veo y pienso y creo pero cuantos nos callamos teniendo todo el poder en sus manos de cualquier ya me ser arquitecto licenciado en derechos licenciado en economía de lo que sea en psicología y cuantos mejor nos quedamos calladitos para no complicarnos la vida pero si se lo estamos complicando a los demás por callarnos muchas gracias Amparo como siempre agradecido por el comentario y desde luego este espacio siempre es bienvenida gracias que Dios bendiga a todos adiós gracias que estamos todos gracias igualmente pues fíjense que ahorita que estaba escuchando lo que decía Rica y lo que decía Amparo me hace pensar en el gato bueno ahora que pasó ya perdió el sentido ahora si se volvió loco nuestro amigo no fíjense que algunas personas han aparecido en este espacio informativo para dar sus puntos de vista y de pronto se alejan ya no están y algunos regresan otros no también pero si yo no utilizara esta política del gato como es el gato el gato se va hace su recorrido de vago y regresa a la casa come si usted lo acaricia bien si no también pero es feliz yo pienso que es un ser superior respecto al tema del amor el amor que se da de manera incondicional sin esperar nada sin esperar que nadie lo tenga que apapachar abrazar es un ser superior definitivamente en cambio un perro no tiene usted que acariciar ¿qué pasó? ¿cómo estás? le mueve usted la cola ahí está bien contento un gato ¿qué pasó? lo ve usted ahí estás se va si lo acaricia usted bien si no también si le da de comer qué bueno y si no pues buscar un ratón allá por otra parte un pajarito no sé es impresionante y muchas personas están acostumbrados a que los apapachen a que les digan eso digo yo creo que es importante decirlo pero también poner de nuestra parte estoy hablando de los adultos no de los niños al niño claro hay que apapacharlos decirles te quiero que eres inteligente que padre que bonito pero está uno formando los forma uno para ser seres que están totalmente conformados en un ámbito que se llama la autoestima en el amor propio pero después de eso y haciendo adulto oye ya madura son las 8 con 40 llamada telefónica buenos días buenos días a sus órdenes mi jefe bienvenido aquí estamos mire este quisiera yo hacer un pequeño comentario he escuchado por las mañanas disculpe que no lo oigo a las 6 horas pero lo oigo a las mañanas el cuarto poder si ya me estoy enterando que pasa en la tarde lo repite en la mañana yo lo escucho en la mañana y pues ya van dos programas que he escuchado que le están echando mucho a la gobernadora pero hay que tomar en cuenta yo lo he repetido miles de veces ya parezco un disco rayado posiblemente no sea ella agarrar como se dice por ahí los muchachos hay que agarrar la onda de donde viene esa orden del esposo en la mañana estuve escuchando muy temprano en el cuarto poder que la señora estaba estaba en una reunión de gobernadores y estaba amamantando a su a su niño todos los que estaban ahí en en el programa ese que les repito yo he repetido porque según me entero es a la tarde un día antes pero están echándole muchísimo a la gobernadora las pilas para demostrar que no es mandada por su esposo que es el que está en la cabeza ¿verdad? ese es todo mi pequeño comentario ya lo he escuchado usted también en cuarto poder pero como le digo repetido estamos con mucha atención yo le voy a decir algo aquí entre nos yo soy responsable de mis opiniones de lo que yo digo y de este programa lo que digan los demás en otros programas yo le sugeriría que hablara usted directamente a cuarto poder y comentara usted exactamente esto y dijera usted todo su comentario respecto a porque es una retroalimentación o sea yo totalmente neutral en el tema bienvenido bienvenido lo que digan yo tendré mi personalísimo punto de vista en términos de lo que de lo que se me apunta y se me diga yo no soy mujer para juzgar a una mujer que está amamantando no tengo ni la menor idea de que se siente que vamos este en cuestiones morales en fin yo no tendría comentario para eso definitivamente pero si no solamente le pediría a usted sino a todos los que oyen en otros programas si en Rusia oyen algo pues a hablar a Rusia oigan rusos fíjense que ustedes están aquí si oye usted en Tlaxcala oigan Tlaxcaltecas pero si lo oye aquí con mucho gusto yo soy responsable del programa yo lo entiendo claro yo no puedo hablar en el programa en la mañana que lo escucho porque he repetido entonces en la tarde que pasa pues no sé si desgraciadamente o afortunadamente pues no no tengo la oportunidad de escuchar en la tarde y por eso no no he hablado a mi manera de hablar porque pues que le digo yo no tuve escuela y pues ahí ahí estamos hablando nomás ¿verdad? pero con todo respeto su programa yo lo espero con mucha atención y aquí estamos escuchándole muchas gracias le mando un fuerte abrazo como siempre hay que cuidarnos todos sí totalmente de acuerdo y ahorita le voy a hacer un comentario yo prefiero se lo hago al aire yo prefiero una persona que no fue a la escuela fíjese fíjese lo que voy a decir contrario a lo que he comentado respecto a la educación prefiero una persona que no fue a la escuela bien intencionada una persona que no fue a la escuela además que tiene amor a la naturaleza una persona que no fue a la escuela que tiene compasión por los demás así con esas características y que precisamente por no haber ido a la escuela aprende tanto de la gran universidad que es la calle como de la naturaleza como de la reflexión de las pláticas con personas que sí saben y se convierte en sabio que cuida a los animalitos porque de eso se trata finalmente como filósofo le digo a usted el objetivo fundamental del ser humano no es ir a la escuela el objetivo fundamental es ser una persona de bien de servicio ¿quién es el que lo decía? pues Jesucristo servir ayudar a los demás yo prefiero eso que un doctorado en Harvard que es capaz de ponernos en peligro a todos en cuestión económica que es capaz de autorizar la venta de leche contaminada por la conazupo leche que se dieron cuenta que estaba contaminada como decía Riquel Cora porque Irlanda estaba viendo como se deshacía de esa leche contaminada por radiación y políticos sin escrúpulos claro que eso si fueron a la escuela la compraron para vender en la población y que de ahí resultaron muchos niños enfermos ¿qué prefiere usted? un gran erudito que conoce perfectamente en una biblioteca con muchos libros que ni siquiera leyó que ni siquiera tiene un corazón bondadoso a una persona que no fue a la escuela vamos pero que es una persona de bien trabajadora yo prefiero eso ¿no? si la escuela se interpone precisamente en el desarrollo humano para hacer crear construir ese tipo de personas que los maestros son mal hablados que no tienen moral principios ética ahí tiene usted el tema del CETIS con un maestro que acosaba a las niñas y una dirección que no quiere que se sepa porque no queda es prestigio hombre ¿qué prefiere usted alrededor de lo que dice nuestro radio escucha? que dice yo no fui a la escuela oiga pues qué honor porque usted es un hombre de bien porque usted se trata de superar porque usted como pudo como autodidacta aprendió a leer porque aprendió a sumar a restar pero a respetar a los demás ¿qué queremos? alguien que fue a la escuela hizo su secundaria y hasta su preparatoria y es un vil delincuente robando vehículos asaltándole en la función pública siendo déspota con usted ¿no? aquí me vas a respetar a mí y que vas a decir primero yo ¿qué queremos como sociedad? pues necesitamos a alguien de bien y eso desafortunadamente todavía no te lo dan algunas escuelas otras sí sobre todo la escuela privada que tiene un nexo muy profundo con su religiosidad su espiritualidad esas son escuelas formativas en fin no me crea nada usted crea lo que usted crea conveniente pero es un punto de vista muy personal yo no soy el dueño de la verdad vamos a la línea telefónica nuevamente buenos días a sus órdenes ¿qué tal paisano? buen día hay paisano de Puebla soy poblano de Puebla decimos allá cuando nacimos en Puebla Puebla pues antes que nada felicitar a todo auditorio ya los escucho muchas gracias y aquí estamos simplemente mandaros un saludo a todos y para todos aquellos que tengan un carnicito pequeño de un metro cuadrado estamos en marzo 15 de marzo hay que abonar los arbolitos las plantas remover la tierra fertilizar abonar regarlas porque ya vino un cambio una nueva una nueva tapa en los árboles arbustos este flor y el mato hay que tenderlas hay que dejarles su creación a dos o tres horas esta semana para que los frutos se vean dentro de 15 20 días ok van a florecer los arbolitos que son de fruta los de ornato hay que quitarles las hojas secas podarlas en fin hacerles una limpieza en general a todos sus jardines que buena recomendación y en el momento más adecuado lo haces paisano claro paisano porque es mi profesión quiero mucho la naturaleza los árboles todo yo aquí en mi trabajo abrazo los aguas que bueno a diario los felicito les digo que que bonito amanecer hay que dar y te contestan paisano si claro ok la respuesta está en la fructificación tanto de retoños tanto frutos y tanto nueva rama perfecto no para mí es algo que yo siento porque a mí es la naturaleza pues agradecidísimo por esa recomendación y todos a sembrar verdad creo que tenemos siempre podemos tener un pedacito una maceta hay macetas grandes incluso en fin te vamos a invitar un día al programa para que nos des una cátedra de cómo sembrar estoy a disposición y alguna persona que quiera una recomendación estoy a sus órdenes deja tu teléfono paisano si claro 664 111 3509 está bien fácil si claro ese número quiero yo 111 3509 pues fíjese que fácil que bárbaro está bueno paisano te mando un fuerte abrazo bendiciones de este paisano a todos cuídense bonito día gracias y muy bonito día bueno son las 8 de la mañana con 50 minutos una pausa regresamos con usted XCWX 1420 amplitud modulada modulada en el florido a barropes y carnes con nuestros precios todos ganan pepino verde 11,90 el kilo queso Monterrey importado de Estados Unidos 129,90 el kilo camarón mediano sin cabeza 189,90 el kilo que barato vigencia al 17 de marzo panorama de Baja California la revista que da un repaso mensual de los eventos más recientes relacionados con la política la cultura y nuestra región a través de la opinión de expertos colaboradores en esta nueva etapa la revista Panorama continúa siendo un espacio de encuentros de ideas y propuestas para transformar la vida de los Baja Californianos cada mes una visión amplia y objetiva de lo que ocurre en nuestro estado Panorama de Baja California México es el país más peligroso para ser periodista Morena habla de un país de libertades pero tenemos uno de censura se la pasan repitiendo que ellos no mienten pero atacan a quienes dicen la verdad juran que son honestos pero ignoran a quienes investigan la corrupción nunca un partido le había tenido tanto miedo a la verdad es la hora de la verdad la prueba reina del sabor y la salud y arrancan las trampas del tescolín detienen al elotito la fresa toma la delantera con su potencia natural la media naranja reparte cariñitos las chatarras se caen a pedazos por el exceso de carbohidratos sodio y azúcares que les dañan su salud es un cierre trefilante los alimentos saludables triunfan en la carrera de la salud come como nosotras y ponte saludable raticida gasolina ácido sulfúrico amoníaco acetona no importa que droga química te metas todas están hechas con veneno y de todas formas te destruyes la sangre de las drogas nos mancha a todos mejor métete esto en la cabeza si te drogas te dañas si necesitas ayuda llama a la línea de la vida 800-911-2000 para vivir feliz no necesitas meterte en nada en el florido abarrotes y carnes con nuestros precios todos ganan huevo blanco mediano cartera con 30 piezas 69.90 pepino verde 11.90 el kilo camarón mediano sin cabeza 189.90 el kilo que barato vigencia al 17 de marzo esta es la actitud neo spa persistir resistir y nunca desistir esta es la actitud neo spa no bajar no bajar la guardia continuar respetando la sana distancia y seguir más que nunca todos los protocolos dentro y fuera del gimnasio porque neo spa hacer ejercicio nos hace feliz neo spa el gym de las torres inscripción al dos por uno seis seis cuatro seis ochenta y seis cincuenta y cuatro sesenta y dos procurar la salud y desarrollo integral de niñas y niños es un acto de amor todas y todos deben tener el esquema de vacunación completo de acuerdo a su edad para que todas y todos podamos estar cerca vacunarnos es la mejor decisión lleva a vacunar a las niñas y niños para completar sus esquemas y no olvide su cartilla nacional de salud secretaría de salud este programa es público ajeno a cualquier partido político queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa son las ocho con cincuenta y cuatro tenemos una llamada telefónica se me termina el tiempo buenos días buenos días de nuevo adelante oye yo quiero hacerle un comentario de la gobernadora que estaba dando de mamar a su hijo quiero decirle a todas las personas que la criticaron que la única lo único que puede detener a una madre no darle mamar a su hijo es una enfermedad o una muerte es el regalo más hermoso después de tenerlo uno tener la dicha de abrazarlo y darle de mamá no se imagina la fortaleza que recibe el niño y la mamá al estar estrechamente juntos es como cuando una persona necesita un suero es lo mínimo que le puede exponer o sangre y la única forma de salvarle la vida a esa persona es ponerle una transfusión de sangre pues es su propia sangre la que le da de mamar a su hijo una mujer cuando lo está amamentando no tiene por qué esconderse no le impide nada ni un puesto público ni siquiera que le falten las manos recuerdo de una que no tenía las manos y ella se las agenciaba con un cangurito para amamentar a su hijo así que adelante mujer dale de mamar a tu hijo es lo mejor que puedas hacer para tener hombres y mujeres seguros mañana muchas gracias Amparo un abrazote gracias y muy bonito día bueno pues fíjese usted que ahí en los Estados Unidos en el Congreso hubo una conferencia en la cual el presidente de Ucrania habló fundamentalmente ante el Congreso de los Estados Unidos tengo que ver una traducción del ucraniano al inglés y del inglés al español para que usted lo pueda escuchar honestamente que respetan ley en Ucrania queremos lo mismo para nuestro pueblo todas esas cosas que son parte normal de la vida de ustedes damas y caballeros amigos estadounidenses en Europa en nuestra gran historia hay páginas que permiten entender a los ucranianos que les permitirán entendernos en este momento en que los necesitamos recuerden a Pearl Harbor ese día terrible en diciembre de 1941 cuando el cielo se ennegreció por los ataques de los aviones recuerdenlo recuerden el 11 de septiembre un día terrible en 2001 cuando el mal trató de subvertir sus ciudades cuando trataron de establecer territorios independientes en campos de batalla cuando gente inocente fue atacada desde el aire si nadie lo esperaba y no podían detenerlo nuestro país está viviendo eso mismo en este instante bueno la conferencia fue en vivo hace unos instantes desde el Kiev en la plática que sostuvo el presidente ucraniano la solicitud de apoyo para defender su país y bueno pues ahí ahí queda desde luego alrededor de este conflicto donde ya se mencionó que Ucrania no saldrá de la federación rusa bueno de esta influencia rusa para entrar a la unión europea ayer se autorizaron dos salidas de de congresistas de diputadas de diputadas en esta zona fronteriza y mencionarle que bueno pues estarán durante un mes fuera haciendo preparativos para el día del niño sus suplentes estarán tomando este cargo me llama la atención puesto que nunca antes en la historia se había dado algo así se trata de la diputada la serie Gerardo Núñez y Dunia Monserrat Murillo López ambas de Morena solicitaron licencia temporal para separarse de su cargo por casi un mes a partir de este día bueno pues ya nos vamos le agradezco muchísimo el foro su atención gracias estimado Julio pásenla muy bonito nos escuchamos mañana Dios mediante nos despedimos con nuestra frase de poder muy buena suerte amigos y amigas aquí termina informe 24 primera emisión vamos a ver